Música Amigos de PAX, ¿qué tal? Continuamos con nuestro programa sobre las encíclicas sociales y hoy tocaremos, como habíamos anunciado, la encíclica del hoy San Juan XXIII, Mater et Magistra. Esta encíclica, que se promulga el 15 de mayo de 1961, es presentada 70 años después de la encíclica Rerum Novarum, que, como dijimos, inicia el ciclo del Magisterio Social Pontificio, dando una serie de orientaciones sobre cuestiones sociales para nuestro tiempo. La Mater et Magistra del Papa San Juan XXIII se presenta en un momento muy particular. Ya se ha producido la Segunda Guerra Mundial con toda su secuela de horror, de muerte, de destrucción, según lo que habíamos comentado la vez pasada, y se vive una situación mundial de cierta paz llena de tensiones, con una guerra a punto de estallar en cualquier momento, que se conoce con el nombre de guerra fría. Y la vida social en general refleja también la tensión entre los dos bloques, que de alguna manera manejaban la escena mundial. El bloque, representado por Occidente, y que recibe el nombre de Capitalismo, el bloque capitalista occidental, y el bloque socialista marxista oriental. Ambos bloques siguen ideologías diversas, opuestas entre sí, y en buena medida. La vida política, nacional e internacional, es una especie de lucha sorda entre estos dos bloques, estas dos ideologías, estas dos maneras de ver la realidad, de entender el mundo, de entender al hombre, etc. Ante eso, ¿qué nos dice el Papa Juan XXIII? El Papa Juan XXIII. Recuerda, la gran importancia que tuvo en su momento la encíclica de León XIII, Rerunovarum, recuerda también las cosas novedosas que supo decir en su momento el Papa Pío XI, con su encíclica Cuadragésimo Ano, y ahora, en una nueva situación mundial, social, política y cultural, el Papa San Juan XXIII propone una serie de reflexiones, donde lo que se trata de vivir es justamente la enseñanza que la Iglesia da sobre las cuestiones sociales, sobre el ser humano que es el que las vive, y sobre los cambios, cómo entenderlos, cómo acogerlos, en lo que tenga de acogerlos, cómo corregirlos, cómo alcanzar un nivel de vida que sea más concorde con la dignidad humana. El Papa Juan XXIII señala que se han dado una serie de cambios que podemos llamar planetarios, ya no es solamente cambios a nivel de la sociedad local, nacional, sino planetarios. El problema que se genera entre la lucha de estas dos ideologías ya mencionadas adquiere ahora avisos de, vamos a llamar así, internacionalización, o lo que llamaríamos con una expresión un poco más moderna, globalización. Comienzan a surgir una serie de países que anteriormente fueron colonias de los grandes imperios, de las grandes naciones, y que ahora comienza una existencia libre que de alguna manera supone un retraso considerable respecto de las naciones de las que se han emancipado. Y aparece el tema, ustedes, del subdesarrollo, comienza a hablarse de países desarrollados, las naciones de las he llamado primer mundo, y países subdesarrollados. Estas naciones emergentes que quieren comenzar una vida en libertad, pero también naciones de una cierta antigüedad que no han alcanzado el nivel de desarrollo propio de las sociedades más industrializadas y más avanzadas. A este nivel internacional hay una serie de injusticias, hay una serie de irregularidades que se producen, y el Papa propone la enseñanza de la Iglesia como un correctivo a estas situaciones negativas y malas. Situaciones que han de ser asumidas, ya no solamente por los sujetos, por las personas en particular, sino también por las naciones y por las instituciones que de alguna manera están encargadas de velar por la paz mundial, por el desarrollo de los pueblos, etc. El Papa Juan XXIII, en línea con lo dicho por León XIII y por el Papa Pío XI, reconoce la dignidad del trabajo y su preeminencia sobre el capital, una enseñanza muy importante. La riqueza de las naciones es en su casi totalidad generada por el trabajo, quizá más que por el capital, y en ese sentido el trabajo tiene una cierta preeminencia sobre el capital, más aún cuando es el trabajo el que realiza directamente a las personas. Por lo tanto, todo trabajador tiene derecho a un salario justo, y no solamente un salario justo, sino también una cuestión que es novedosa, a la participación en los beneficios de una determinada empresa. Y en ese sentido, hay el reconocimiento de todo lo que un trabajador aporta al desarrollo de un pueblo, al desarrollo de una sociedad, al desarrollo también internacional. El Papa reconoce también la nueva situación que se ha producido con la, así llamada, explosión demográfica, diríamos mejor, crecimiento demográfico, cuyo efecto negativo ha sido el abandono del campo. En esta época comienza el masivo crecimiento en las ciudades y la progresiva desaparición, si se puede llamar así, de las personas que trabajan en el campo. El trabajo agrícola, dice el Papa, tiene también un valor, no se puede dejar de lado, no se puede rechazar. Y ciertamente, el tema de la demografía supone un desafío para la Iglesia. Comienzan a aparecer políticas que dicen que la humanidad está creciendo excesivamente, que esta explosión demográfica, este aumento de personas en el mundo, hace que los recursos comiencen a escasear y, por lo tanto, es necesario detener este crecimiento demográfico. ¿Cómo? A través de los recientes métodos de planificación artificial que han ido apareciendo. Llámese píldora, llámese métodos anticonceptivos artificiales, llámese también políticas de aborto, etcétera, etcétera. El Papa habla de estas cuestiones y señala una cosa que es muy cierta, que lo que debe primar ahí es la dignidad de la persona. No se puede, en nombre de una amenaza futura, supuesta, eliminar a esas personas, sea por el aborto, sea por políticas antinatalistas, etcétera. Y recuerda también una gran verdad. Si el mundo fuera mejor administrado, si el mundo fuera mejor trabajado, entonces seguramente no sólo no escasearían, sino que sobreabundarían los recursos para alimentar y para que las personas puedan tener una vida digna. En ese sentido, el valor de la persona es un principio fundamental de la enseñanza social de la Iglesia que nunca debe ser dejado de lado. Por otra parte, el Papa también recuerda que, en orden a una convivencia fraterna entre los pueblos, es necesario crear una sociedad en la que la paz sea un gran valor. Tengamos en cuenta que un año después de esta encíclica, se produjo la famosa crisis de los misiles en Cuba, que supuso una amenaza terrible de enfrentamiento nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El Papa no solamente recordaba cómo la vivencia social que la Iglesia propone puede durar la paz, sino que la Iglesia es también constructora de paz, porque Cristo, nuestro Señor, quien ha fundado la Iglesia y que es quien lleva a la historia a su destino, es el Príncipe de la Paz. La encíclica Pache Minterris del Papa Juan XXIII es también una encíclica social que toca este tema tan importante de la paz. Y la paz no es ajena al desarrollo social. Antes bien, la paz vendría a ser una consecuencia del desarrollo social. Esta enseñanza ya no la dice el Papa San Juan XXIII, la dirá el Papa Pablo VI en un documento importantísimo que analizaremos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!